Tú tienes la culpa que yo andé tomando Tú tienes la culpa que me mire así ¿Cuántas desveladas ya me vas debiendo? ¿Cuántas madrugadas he visto nacer? Tú tienes la culpa que me andé muriendo Que me andé muriendo sin poder caer Yo tengo la culpa por ser tan cobarde Y por no querer olvidarme de ti Es que me di cuenta que desde hace tiempo te traigo en mis venas Que yo sin tus besos, que yo sin tu vida no valgo la pena Tú tienes la culpa que me andé muriendo Que me andé muriendo sin poder caer Yo tengo la culpa por ser tan cobarde Y por no querer olvidarme de ti Tú tienes la culpa que me andé muriendo Que me andé muriendo sin poder caer Yo tengo la culpa por ser tan cobarde Y por no querer olvidarme de ti Yo tengo la culpa que me andé muriendo sin poder caer Yo tengo la culpa